Tengo una baby hello kitty pero es adicta a mi trap Con Lilo somos Shabby Iniesta driblando al real Lempia griega el más cabrón surfeando en una instrumental Al que habla mucho en la cara le ponemos el metal Soy la joya Julián Ceso no me hacen falta los grills Soy el favorito de tu artista por mi skill Son cuatro tarados roncando en base de drill Tengo gente más armada que los mimos Navi Seals Niggas from the bottom estos ojos sonó el looky Mi baby más furiosa y más rápida que Suki No venimos por mi baja nos llevamos el cookie A centrar por el sonido copiando a Duki Y el que quiera me dice que me tire vamos a hacerlo Si quieren desconocerse pues vamos a desconocernos Tengo un pacto con el cielo pero te mando al infierno Cuando tiro prendo un fuego lo que viene construyendo Más niggas son de black pero vamos pa' tu city Unas bajo la manga a mi me conocen por tricky Ustedes son duros y no por la music Yo no soy junkie cabrón pero tú sí Dejen de mentirse ya bájele a esa película Baje con tres carros ninguno tiene matrícula No dejamos rastro a mí nunca me van a vincular Tu baby me tira todo el día de una forma ridícula Tengo una baby hello kitty pero es adicta a mi trap Con Lilo somos Shabby Iniesta driblando al real Lempi Griega el más cabrón surfeando en una instrumental Al que hablan mucho en la cara le ponemos el metal Soy la joya de Julián Siso no me hacen falta los grills Soy el favorito de tu artista por mi skill Son cuatro tarados roncando en base de drill Tengo gente más armada que los mimos Navi Seals Con permiso el chantador que les causa demencia Nunca les llegó su tiempo están en decadencia Nadando en la pista como los botes en Venecia Y cuando rapeo ustedes suenan con latencia Tengo gente que me apuesta como Farro Almighty Con mis barras haciendo plata Bitch I'm money making Están obsesionados conmigo Mi nombre en su diary Dicen por ahí que el nene trabajó con tiny bitch I'm money making Vendo mi música a los drogas como breaking Bad ustedes están tirando hating Como dice el ser del infierno pues los matamos a los Ey, no se lo tomo personal Esto no, no va en plural chicos Vamos a hacerlo tranquilos Cada uno por su lado Cada uno tiene lo suyo Pero saben que es su papá Ha 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 Gracias por ver el video.